Peggy 18 Es un camino de la vida ¿Te parece que están hablando de ti, tío? ¿Tienes un club de fans aquí en el psiquiátrico, colega? Como mola, ¿eh? Sí, cambio de lugar ¿Me seguirá? Por aquí Pasillo cubierto Ah, dios, tía Se había oído una ventana ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese ruido? Joder, hermano, joder Picho de mierda Come penes Ah, muy bien Estos cierres son como los del varón ¿Qué habrá en este manicomio que sea tan importante para él? Vale, 8 o 5 del 42 He puesto llave del pabellón de mujeres en mi escritorio Es el pabellón de hombres El bailarín fue visto escabulléndose para robarla Y atormentan al lingüista Y atormentan al lingüista Si la necesitáis ¿Cómo? Si la necesitáis Que no deberíais Venir a verme cuando esté de servicio Doctor Sedman Vale A la casualidad que dando vueltas la he encontrado Yo no me esperaba haberla encontrado tan fácilmente Pero bueno Por ahí vamos al pabellón de hombres otra vez ¿No? Bueno, no lo sé Soy luzcollo ¿A dónde lleva esto? Vamos un segundo a mirar Han encendido la luz ¡Eh! Han encendido la luz Esto estaba apagado Y esto no estaba antes Aquí hay alguien 9 del 9 del 41 Querida Elisa Ya sé lo que opinas de mí Pero eso no es desacreditar el trabajo que hago aquí Con independencia de tus opresiones personales Yo obtengo resultados No se puede decir lo mismo De los cariñitos que se dan a los pabellones normales ¿Cuántos pacientes has curado en este último mes? Y en este último año Si tu trabajo de doctora te parece demasiado agobiante Quizás deberías pensar en otra profesión Dicen que en la casa de las flores buscan gente ¡Hijo de puta! ¿No? Hostia, esto alguien lo ha encendido, tío Esto antes estaba apagado Hostia, que grimazo, ¿no? Que grimazo, tío El balón Vamos a ver que hay abajo ¿Dónde está? ¿A las cargas? ¿Si la he visto? Ah, vale Esta musiquita no ayuda mucho, ¿eh? Ligeras Vale, parece que la cosa esa que nos estaba persiguiendo todo el rato O parecía que nos estaba persiguiendo Estaba en el pabellón de mujeres Aquí no ¿Qué es esto? Hay algo ¿Cómo llego ahí? Vale, ya sé cómo se llega ahí A ver Ahí estamos Puerta aún abierta Aquí se ha encargado alguien con la estilográfica Anda, mira Podría haberme colado por aquí Parece que había un agujero En la rendija Pero bueno Usando la llave mejor, ¿no, Garrett? Documento Las voces van ganando en intensidad Cada vez que me acerco a ella Empieza a gritar Las manos me tiemblan tanto Que no puedo ni firmar el registro ¿Qué voy a hacer? Mi cabello Uñas Mis dientes Es como si me descompusiera No puedo volver a bajar ahí No puedo seguir haciendo esto Si el Dr. Shedman lo entenderá El Dr. Shedman lo entenderá Se lo explicaré Y seguro que me volverá A trasladar a la ciudad Todo va a salir bien Mira, es por aquí Es por donde me podía ver Por lo Ahora es necesario la llave Material Vale Política sobre el material de escritura El material de escritura Solo debe usarse Bajo la supervisión escrita De puta madre El material de escritura Solo debe proporcionarse Cuando el paciente Sea capaz de expresar Un objeto claro Un objetivo claro A los pacientes No se les puede dar plumas Con puntas de metal Espesarse No es una forma de No es una forma válida De terapia cognitiva Ya hemos visto Que alguien me ha hecho caso Y hemos visto aquí El chorro de sangre Porque alguien Ha sido apuñalado Por un estilo gráfico Comprendo Vamos a ver A donde lleva esto Esto es lo que hemos leído antes Que uno de los presos Se fugaba por los baños Etcétera Esto lleva a los baños Creo que Correcto Esto lleva a los baños Esto no me mola La carret No me queda No, no me queda Me da un poquito de miedo Esto que lleva El pabellón de mujeres Alguien se está duchando ¿Heló? Esto que es, tío Esto que es, tío Hostia Trae para acá Que de puta madre Uy, pa Espera ¿Por qué no puedo? Estoy muy tenso Oigo voces, tío Me da una grima Que flipas ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Si se... Se ha movido Yo lo he visto Se ha movido Coño Susto me veo, hijo de puta Vale, actividades El 6 del 5 Bueno, 65 Revisa las 3 sátiras 18, la elección de la dama 63, música arrabalera 21, celebraciones de estibaria 27, comida en el sector Vale Cojono la pelota La pelota de los cojones Ahí no se puede, ¿no? No, ahí viene Si puedo pegarme un chute de comida Tengo 3 No hago las botellas Gárrate Mal rollo, ¿no? Mira ahí Ah, vale Es la salida Esto para que se viera, tío Es que pa' que tocas Pa' que tocas Es que no puede ser Pa' que tocas Aquí había una señora Tiene susto, ¿verdad? Qué simpáticos Por lo menos no ha sido la señora Doctor Sedman 24 del 8 del 41 Handfield se ha enterado De una pequeña bronca Que tuvo usted anoche En el comedor No deja de regodearse Y pavonearse Diciendo que es muy pronto Tendrá autoridad Sobre el paciente 18 Debido a su negligencia profesional No me sorprenderá No me sorprendería Que lo probara primero En el 79 No le pierda de vista Está demasiado emocionado Para echarle el guante Encima un nuevo sujeto De pruebas H Aparte de Erin Aquí había otra persona Ya me lo he imaginado Y Ya me lo he imaginado Ya me lo he imaginado ¿Y dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy ahora, tío? Puede que haya algún informe médico O algo similar Que me diga algo más No, él no Hijo de puta Vale Vale Lecciones para recuperar la salud mental Uno, repetir las cosas en un bálsamo ¿Cómo? Repetir las cosas en un bálsamo Para las mentes afligidas Vale La tranquilidad facilita la curación Eso sí que es verdad El ruido es enemigo del bienestar También es verdad La obediencia es la primera señal de recuperación Joder Con lo que me gusta en mi silencio Veo eso de ahí, tío Eres tú Eres tú Somos amigos, ¿no? Ah, no No sé Vale Informe del 18 Paciente 18 9 de la 12 del 41 La paciente número 18 Es una criatura extraordinaria Cuando no está sedada Grita a miles de voces Y forcejea con tanta violencia Que tenemos que triplicar sus ataduras La frase que más repite cuando grita Es que alguien despierte Que alguien despierte Que no está muy claro Que a quién habla Claro, está hablando de Garrett Está hablando de Garrett Claro, el año ese que hemos estado ausentes Por lo visto Erin Ha estado aquí en el manicomio Porque están dando a entender De que ha estado aquí Ahora mismo el juego se está desarrollando en el 42 Y todos los sucesos que estamos leyendo En el informe son del 41 Voy a decir que Erin está viva ¿Vale? Erin ha estado en el manicomio Y han estado experimentando con ella Y ya este último texto que le digo Claramente nos está diciendo Que se refiere a nosotros Y que Erin ha estado aquí He hecho que llegue el paciente 22 Al dispensario varias veces Para ver cómo se relaciona Él no la toca Pero se vuelve violento Cuando lo apartamos de su presencia Solo me cabe esperar Que Nordcrest me permita Probar una nueva técnica De extracción muy pronto He hecho que fabriquen El artilugio especialmente Para este cometido Y sería una lástima Que dejáramos que se oxidara Solo porque el IAS No puede soportar un poco de sangre Pero si esto se desarrolla en el 42 Y eso ha sido en el 41 ¿Por qué está esto abandonado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que esté esto así? Allí está un falla Vale, nuevo documento 14 del 3 del 42 Turlow El doctor Hanfield Parece haber caído en un achaque De la espalda fulminante Tiene problemas para mantenerse de pie Y realizar sus operaciones Me ha pedido que lo examine Pero me temo que no he podido encontrar nada raro Obviamente me ha dicho que yo era un fiasco Y que me ha... Y se ha ido dando zapatazos Enojado Por lo que me he olvidado De mantenerle... De mencionarle que se está quedando calvo Y por la nuca O que pierna izquierda se le está torciendo A medida que camina Hostias Qué raro, ¿no? Puede sugerirle que se aplique Sus propias técnicas de electroterapia Seguro que sus pacientes estarían más Que en contentos de aplicarles ellos mismos El tratamiento Segurísimo Joder, que guimazo, ¿no? Su puta madre Chapao ¿Hola? ¿Hola? Ajá Money Esta noche habrá bruma Esta noche hará fresco Esta noche cambiará mucho el tiempo Ah, mira Por aquí se sube Ay, hombre Me he caído Antes lo intentaba en el pabellón de los hombres Pero no he podido Seguro que habría algo así No lo he visto Segurísimo Vale Se han cargado ahí Por un tenedor Quiero ver que no Que yo no voy ahí Tratamiento con frío y calor La melancolía es el síntoma del que más informa Del que más informan los cuidadores en la actualidad Y para el cual hay un remedio tan sencillo como eficaz Requiere que la aplicación de calor extremo en las zonas del cuerpo Que al tacto puedan dar la sensación de ser húmedas y pegajosas En cuanto a las zonas más secas de la piel Donde uno puede encontrar un vigor impropio de la carne mortal La repetida inmersión del paciente en un recipiente que contenga agua fría Cuanto menos 8 grados por encima del punto de congelación Puede arrancar de esa parte del cuerpo la obstinación que frige a su dueño Vamos Que si estás burrote Que te duches con agua fría Y ya está Ahí en unos instantes la señora esa Y me da un grimazo Mira ahí tengo otra flor A ver Como accedo ahí Desde arriba se puede Vale Aquí ha entrado una señora Que de repente ha desaparecido Ah no Sí, va por ahí Señora Es usted ¿Por qué me lleva la salida señora? Me da grima Entonces me ha dejado un tesoro en el pabellón de los hombres Y me ha dejado la comida en el hueco del ascensor Pero bueno No es algo que Que sea vital ¿Sabes? Por un tesoro Tampoco Quiero sacarme 100% ¿Dónde coño está esto tío? ¿Dónde hemos visto lo de entrepar? ¿Dónde hemos visto lo de entrepar? Hola ¿Dónde lo hemos visto tío? Está tan oscuro que no veo una mierda Ah, era ahí ¿verdad? Vale, sí lo veo Veo la mancha blanca Veo la mancha blanca Hostia, menos mal Si no, no me entero Pero quiero ir a la de aquí enfrente tío Pero ¿cómo voy a la de ahí enfrente? Claro, yo quiero ir ahí ¿Veis? Hay una luz ahí ¿Cómo voy ahí tío? Ah, vale Saltando Hostia, vale Fuah Ahora me entero Pero ¿por qué has hecho eso? Garrett no me hace caso Ah, por aquí Vale, vale, vale Ok Sí, señor Ajá ¡Opa! No puede quedarse aquí Es muy peligroso Edding Este era su huerto Inventario lleno What the fuck? Soy yo La luz ha cambiado de lado No me gusta Esto lo hemos mirado Sí, ¿verdad? ¿No? Es porque hay Este está cerrado Es que me cierran los cuartos Y me confunden Tío Bueno, este capítulo va a ser la de ¡No! ¡Hija de puta! Cojones 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 Que me dejéis ¡No! 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 ¡Hija de puta! ¿Por qué me ha sacado? Podría Cabrona ¡Qué zorra! ¡Qué zorra, tío! Podría entrar ahí Colarme Y me ha sacado Vale Vale, por ahí vamos a A la misión Y aún hay Este pasillo Lo tengo que mirar Esto aún no lo he mirado Creo Tío, aquí Nada No se ve nada Vale, ahí tengo eso ¡Hija de puta, tío! Vale, pues voy a bajar ¿Qué? No tiene nada, ¿no? Este es el que más visto Estaba vacío Vale Yo tampoco hay nada Y aquí ya venimos a esto ¡Ey! Ahí hay una flor, tío ¡Qué siniestro, no! Vale No se puede entrar Vale, nada Pues vamos a entrar aquí dentro A ver qué coño pasa ¡Hello! ¡Qué alegría, eh! No lo comento A ver, más agresiones 27 del 4 del 42 Todos los pacientes Están mostrando una agresividad Creciente últimamente El año pasado Tuvimos incidentes similares Cuando la paciente 18 Estaba a aislamiento central Pero causaron Cuando la llevamos Al reformatorio Aún así Los comportamientos Que se están dando Ahora mismo Fuera de similitudes Preocupantes El paciente 82 He llegado a grullirme Cuando le he llevado La comida esta mañana No debería permitirse Que una niña Hiciera esos ruidos Lo único que podemos hacer Es seguir presentándoles Las atenciones Que necesitan Yo no seré responsable De enviar más pacientes Al matadero De Hunchfield Enfermera Aumbermil 8 del 3 del 42 La paciente 79 Experimenta delirios Crecientes de demonios Por los rincones Se recomienda Terapia cognitiva Para el doctor Cognitiva con el doctor Shenman Para calmarla 12 del 3 del 42 Se ha vuelto a encontrar El paciente Abriendo agujeros En las paredes Se le amonesta Y se le traslada A la 7M Para evitar Reincidencias Se recomienda No suministrarle Tenedores Ni cuchillos Durante las comidas 22 del 3 del 42 Paciente 78 Sigue insistiendo Que su presencia Es accidental Y que está cuerda Se recomienda Lobotomizarla Si persisten sus delirios Su puta madre Pueblo mujer La paciente 45 Es la prueba De que el procedimiento Es un éxito enorme 24 3 42 El doctor Sigue delirando Y creyéndose Que tiene justificación Con todo el manicomio Se recomienda Que se quite La nariz del omblico Y deje de sugerir Lobotomías En el registro diario De la oficina Joder macho Su puta madre Llevamos una sesión De lectura hoy Que flipas Madre mía Que sesión de lectura Vamos a mangar La taza La taza Eso es Luego ya leemos El registro Vale Esto por aquí Nada Vale Un tintero Algo Salgo Vale Nada Esto ya está Vale Vamos a ver El expediente Este Podría haberles dicho Que eras problemática Pero que has hecho Vamos a ver 3 del 9 del 41 Me temo que debo Confirmar La pregunta Así es La paciente 18 Va a someterse Al procedimiento De la habitación 3F Creía que era una puerta De los horrores Se había cerrado Hace muchos años La paciente Ha sido clasificada Para experimentación Selecta Por órdenes Del mismísimo Barón Norcrest Esta es la última vez Que firmo Para que un paciente Vaya al lugar Necesitan Para ese lugar Necesitan médicos No carniceros Handfield Se encargará de ella En todos los aspectos Me da pena La chica Turlow Ojalá encuentre la paz En algún rincón De su locura Enfermera Omberth Miel Vale Ve a la del centro De tratamientos Vamos a guardar Aquí ¿Por dónde es? Por allí Es grande El manicomio Es muy grande Mira Se ha desplazado Ya puedo pillar La flor Entonces Lo tengo petado No pasa nada Lo arreglamos rápido Hecho Gracias flor Otra nota Historia 3 Me falta historia 1 Historia 4 ¿Lo he leído? Vale Historia 3 Y aún así El manicomio Moira No está exento de problemas Batido por el trajín De los vientos costeros Si tiene una atmósfera Melancólica y acosada Que no es común En los edificios Ubicados en la ciudad Ni quiere corrientes De aire Ni otros aditamentos El personal Que lo atiende Es cortés Y jovial Pese a las condiciones En las que se encuentran Por lo que Son signos de elogio No obstante Lo más asombroso Es el suelo fértil De la isla De psiquiátrico En el que han sembrado Flores silvestres Que ya no son habituales En los entornos Más civilizados O los que Nos hemos acostumbrado A ver Vamos a ver ¿Qué pasa tío? Bienvenido directo Estoy aquí A ver si acabo el capítulo Dejármelo Estando ya a punto De acabar Bueno eso creo Me duele Pero estoy cansado Tío Estoy cansado Estoy cansado Pero guasta brutal Tío El maricomio este Es impresionante De momento es el mejor mapa Del juego Confidencialidad Continúa desde Aquí Implica Aceptar Un contrato De confidencialidad Las técnicas Experimentales Siguen siendo Por viedad De sus respectivos Creadores Todo lo que se descubra Copiando el uso De estas técnicas Será considerado Culpable de traición Según la ley De la medicina Del RN Del 39 Está brutal Este mapa Tío Está brutal Vale Hay unas escaleras De bajada Tenemos que ver Hostia Parecía que había Una persona aquí Tío Putas sillas Nano A ver Que tengo Por aquí Nada bueno Seguro Hello Hija de puta Hija de puta Garret me caigo Dame la garra No me da la gana Hay una puta escalera Ahí abajo Tío ¿Dónde lleva? Me voy a hostiar ¿Verdad? Me voy a matar Voy a dar Voy a guardado Porque veo yo aquí Que muerto Ah pues no De muerto Vale Abajo Hay una flor Y hay una escalera Tío No sé dónde Llevará eso Estoy 10 metros Por encima Esto no lleva A ninguna parte Esto que es Ahora He tocado algo Como siempre ¿Qué habré hecho? No lo sé Pero oye Espero que sirva de algo Nada No veo una mierda No, no, no Eh, ¿por dónde es? Podría seguir bajando No sé Es que no veo una mierda Tío Es todo negro Lo veo todo muy negro Vale Vale, eso es por ahí ¿Y esto qué es? ¡Al ascensor! Anda, coño Quiero coger por aquí Espérate Porque no sé Por qué me da a mí Que se me da Que hay el ascensor Ah no Creí que era una flor Es un espejo Anda, coño ¿Y puedo llamar al ascensor? ¡Tindón! Esto no funciona Objetivo Encuentra la habitación 3F Todos muertos Todos menos las sombras Las sombras se los llevaron Las sombras tienen hambre Desde que ellas se fueron Qué grimazo, tío Ahí hay que entrar Porque hay un objeto A ver Cambiaron aquí abajo Cambiaron en la oscuridad Tengo que evitar Que las sombras se extiendan Eso de las sombras No me mola, ¿eh? Hostia Ahí hay un pavo Su puta madre Pues me va a tocar Dejarlo aquí Ahí sigue el hombre Sí que está Me va a tocar dejarlo ¡Ah! Me hacen daño ¡Ah! Tú también me haces daño A mí Y los ojitos Es demasiado dolor Pues mira Sabes que te digo Que lo dejo aquí Me jode Porque no creo que quede mucho Pero tengo que irme a comer Y tengo que ir a recoger el pito al cole Así que lo dejo aquí Pues nada Buenas gentes Los que os habéis quedado El directo hasta el final Muchas gracias como siempre Y ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasad el vídeo favorito Y compartid los amigos Que es lo más importante Como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo directo de CIF Venga Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!